¿Qué son los registros akásicos? Los registros akásicos son registros universales, envuelven el universo, y puedes también acceder a ellos. Puedes saber cosas como qué pasó en la época de los egipcios, o lo que tú quieras saber. Pero cuando hablamos de mis registros akásicos, nos referimos a los que tú has vivido. Y por eso muchas veces venimos arrastrando cosas de vidas pasadas. Y lo seguimos viviendo porque no hemos sabido cuál es la razón verdadera de por qué nos ocurre esto. Es el karma que venimos cargando y debemos limpiar. Por eso también después de tú abrir tus registros, puedes hacer preguntas, y no te va a contestar tu subconsciente. Por eso estás pidiendo ayuda a que se abran y te llegue la información que estás pidiendo. Puede ser que no lo logren a la primera, pero es porque aún no están en real sintonía y sus registros aún no están abiertos del todo. Esto sirve para saber qué o quién has vivido en vidas pasadas y por qué en esta vida te están pasando ciertas cosas. Los registros akásicos contienen todo hecho, palabra, pensamiento, sentimiento e intención que haya ocurrido alguna vez en la historia del mundo. Contienen la historia de cada alma desde el inicio de la creación. Allí se encuentra el conocimiento del futuro, pasado y presente de todas las cosas. En dichos registros están la grabación del viaje de tu alma. En esta esencia primordial, akasha, en sánscrito, está el archivo de los planes y lecciones que has elegido y la forma de cómo se desarrollará todo esto en tu entorno. Siempre se respetará tu libre albedrío cuando cometas modificaciones por tu personalidad en ese desarrollo. La diferencia con las regresiones a vidas pasadas es que no se reviven situaciones y no quedan secuelas traumáticas. Es una charla directa de tu alma con tus guías espirituales. Es importantísima la información de vidas pasadas que se te presente, pero más importante es entender tu presente y desbloquearlo. No es un método predictivo y nada tiene que ver con la evidencia, aunque puede brindarte la información a futuro de tus mejores expectaciones en cada área de tu vida. Algunas preguntas claves que pueden realizarse en un registro tenemos. ¿Cuál es mi misión de vida? Porque siempre que comienzo algo no lo concluyo. ¿Cómo puedo desbloquear mi vida afectiva? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué relación tuve en vidas pasadas con? ¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida en todos los aspectos, específicamente en? ¿Qué necesito para mejorar mi calidad espiritual? El akasha es un término sánscrito que significa éter, espacio o materia universal. También se lo conoce como quinta esencia o sonido sagrado. Es el vacío que permite existir y manifestarse. En el hinduismo es el quinto de los cinco grandes elementos. Es una energía unificadora que se encuentra de modo inherente en cada criatura viviente del planeta. Así como en los otros cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, que componen el mundo natural tal y como lo conocemos. Akasha es la omnipresente existencia que envuelve todo. Akasha crea cada forma que vemos si no vemos, todo lo que cae bajo nuestros sentidos, todo lo que existe. Es el poder espiritual omnipresente que penetra al universo. El akasha es un plano de existencia ilimitada de conocimiento, en el cual todas las memorias universales quedan impregnadas y almacenadas. Hoy, estas memorias son accesibles para todos los seres como herramienta de evolución y sanación espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Seres de conciencia que viven en la materia, en el cuerpo físico, en este espacio-lugar que es la tierra. Para aprender mediante las experiencias y vivencias en nuestra vida, para evolucionar hacia la plenitud de nuestra conciencia. Se hace referencia a los registros en prácticamente todas las enseñanzas espirituales. Su información se encuentra en las tradiciones de las civilizaciones más antiguas, remontándose hasta la Atlántida o la Lemuria. A lo largo de la historia, los registros no han pasado desapercibidos para las principales culturas y tradiciones espirituales. La Biblia ya habla de un libro de la vida, donde están contenidas todas nuestras acciones. El judaísmo también acepta su existencia. En la mitología hindú se habla del dios Chitra Gupta. Al fallecer una persona, esta deidad era la encargada de recitar todas aquellas acciones de vidas de quien partía. Acciones que se hallaban anotadas en un libro. El budismo también habla de ello, denominándolo memoria del universo. En el comienzo, no a todos los humanos se les permitió el acceso a los registros akáshicos. Pero con el paso del tiempo, los portadores del conocimiento desearon que la raza humana pudiera ser también creadora de su propia dimensión. Entonces, abrieron el acceso a todo el mundo. Cuando la civilización maya llegó a su fin en la Tierra, quedaron unos pocos que guardaban la clave vibracional para acceder a los preciados registros que había sido custodiada con reverencia y pureza. La historia empezó con un señor llamado Juan Prochasca, un noble español de orígenes checos, casado con una señora de la realeza española. Un día, paseando por la capital mexicana, se encontró al girar una esquina con una señora que había visto antes en sus sueños, en un portal, haciéndole señales para que entrara. Era una anciana maya que llevaba tres años llamándole en sueños. Cuando Juan se acercó, ella le dijo, ¡Por fin llegaste! Ella le explicó cómo los ancestros que trajeron a la Tierra desde lejos, el conocimiento del tiempo, lo que hoy conocemos como los registros akáshicos. La señora guió por un viaje a un antiguo lugar sagrado en las montañas y allí él tomó la decisión de llevar el conocimiento de los registros akáshicos a la humanidad. A través de una ceremonia se le dio la oración sagrada. Él enseñaría cómo usar esta oración o rezo para que la humanidad pudiera abrir los registros y ayudar a volver a despertar a todos aquellos que buscaran el conocimiento. Juan tradujo la oración al español y al inglés. Se mudó a Estados Unidos a finales de los años 60 y comenzó a enseñar cómo acceder a los registros propios y ajenos. Entre otros, enseñó a Mary Parker, que es una de las dos personas que aún vive de aquel momento. A final de los 70 Juan volvió a México donde vivió el resto de sus días. En la antigüedad el acceso a los registros akáshicos estaba restringido a unos pocos iniciados. Las clases sacerdotales de las diferentes culturas con el fin de ayudar en el proceso evolutivo del ser humano. En nuestro tiempo un tiempo de transformación y conocimiento interior los registros akáshicos se abren a todos. Están disponibles para toda la humanidad con el fin de favorecer su proceso evolutivo. Para poder explicar lo que son decimos metafóricamente que es un libro donde está todo registrado. Es una sustancia energética que todo lo impregna, éter, y que tiene registrada toda la experiencia de la vida. Una frecuencia vibracional a cuya energía es posible acceder para obtener aquella información que nos servirá en nuestro camino. Gracias. ¡Gracias!